bravo por ti fernando que la fernandomanía se ha hecho justicia y este sábado se ha anunciado que tu número 34 será retirado por fin de los doyers de los ángeles honor que no fue obra de la casualidad sino trabajo de 11 años un talento en el loma de los disparos además saiyong sere mundial en fin hasta bat de plata conseguiste en su momento fernando valenzuela del toro se ha convertido el primer mexicano que retirarán retirarán su número honor que será sin duda algo extraordinario y que se vivirá en el fin de semana llamado fernandomanía del 11 al 13 de agosto cuando los doyers reciban a los rockies de colorado así fernando se o se unan las leyendas como sandy cufax pigurris en fin dos nombres que ahí quedarán y tu número 34 de un mexicano quedará marcado en el chávez ravín de los ángeles así que como dijo y no me cansaré de decir de mago septiembre bravo por ti fernando que el béisbol significa mucho para méxico y que este día y que ese fin de semana es un honor a tu gran carrera que tuviste con los doyers de los ángeles f葉ức configura 30 co x f present скаж manifiesto fiew f f